El que se enamora pierde Este juego hay que jugarlo sin censurar Que onda amigos de La Caliente La estación que los prende es el compa Alex Elpagre Los saluda en este que es el top 3 de la semana Y la mas pedida Vamos a arrancar con la posición numero 3 Le corresponde a la banda carnaval Se llama El que se enamora pierde Aquí en La Caliente El que se enamora pierde Este juego hay que jugarlo sin censurar Y prefiero amarrarme a tu cintura Que a tus sentimientos El que se enamora pierde Nunca piensas que te diga que te amo Camiseta numero 10 Alex Elpagre El despertador de la mañana Que rollo Nos vamos con la posición numero 2 Y corresponden a los compas Desde Mazatlán, Sinaloa, México Ellos son la banda MS Esto se llama Háblame de ti chiquita Háblame de ti Cuéntame tus pedazos Si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo que A partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Pero más que rollo Nos acabamos de reventar Y la que sigue Amigos de La Caliente Está todavía muchísimo Muchísimo mejor Es Calibre 50 Y se llama Contigo Contigo no le tengo miedo Ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo Hacer las cosas bien Y pase lo que pase Siempre dormiremos juntos Contigo si me dio 100 años A una maldote Amigos llegó el momento De presentarles la rolita La matona A la que ustedes eligen La más pedida Pero antes quiero yo Ven para acá pelado Ven hombre Hasta para acá Vente Es que para que desacuadro Tienes que ponerte No adelante Adelantito Adelantito Vengase para acá Es que lo suyo Lo suyo Lo suyo Lo suyo Es la cabina Y es la voz Mi compa Oscar Chávez Locutor Todos los domingos Carnalito Pues la más pedida Háganos el honor De decirnos Quienes Son los efectivos Ok El día de hoy Estamos hablando De Enigma Norteño Cállate y me besas Para ser feliz Amigos Amigos Saber de ti Cuando te olvide Cuando te enterré